Música Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario, hoy desde Buenaventura. Música El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a productores y asociaciones a la primera asamblea nacional cafetaria. De la mano de productores y productoras, fortaleceremos la cadena para que dure 100 años más. La dignidad cafetera se siente. Los caficultores avanzan hacia una reforma agraria, gracias a las sólidas bases cafeteras y al respaldo de la institucionalidad. Escuchamos, debatimos, construimos y multiplicamos la voz de las campesinas y campesinos para construir en conjunto el Gran Acuerdo Nacional Cafetero. Pues la propiedad pública debe demandar respeto, porque es del pueblo, no es de nadie más que del pueblo colombiano. Los dineros del café son del pueblo colombiano. En eso no puede existir duda. Partamos de este primer acuerdo. La economía colombiana y la nación colombiana se enriquecerán en la medida en que abramos más las posibilidades de la agricultura, de la industria. El objetivo es que el café sea más rentable, que nosotros produzcamos más café, que produzcamos más café industrializado y que más zonas de Colombia dejen de ser zonas de violencia, zonas de economías ilícitas, como usted sabe, y cada vez sean más zonas de paz, más zonas de trabajo solidario y cooperativo. La política del gobierno del cambio es estimular el crecimiento del área cafetera. Estimularlo como un proceso productivo de transformación, no para seguir vendiendo café en bruto, sino café transformado y con valor agregado. Este gobierno es el promotor del valor agregado, es el promotor de que en los territorios se lleven adelante los procesos de procesamiento y que en los territorios se quede el beneficio de ese procesamiento. El cambio es para fortalecer la familia cafetera en sus bases y que podamos expandir el área cafetera. En un diálogo nacional con organizaciones de base del sector cafetero de todas las regiones del país, se analizaron los temas que requieren solución y transformación en el sector para trazar la hoja de ruta de los próximos 100 años de la caficultura que contribuyan a la redistribución, a la superación de la pobreza, a la dignificación del trabajo campesino cafetero y a la paz. 0-4-04-2024 y tenemos un gran acuerdo cafetero para 100 años más de caficultura con 13 puntos. 13 acuerdos históricos para el café de Colombia. Primero, asociatividad. Segundo, creación de la Convención Nacional de Niños y Niñas Cafeteras. Tercero, activación del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Cuarto, reforma agraria cafetera. Quinto, producción de servicios ambientales. Sexto, agroindustria y tecnificación. Séptimo, democratización del crédito para mejorar la rentabilidad. Octavo, comercialización. Noveno, extensión agropecuaria diferenciada a través de las cooperativas y asociaciones de forma integral. Décimo, viveros y producción de semillas. Décimo primero, incentivo integral para la gestión de riesgos de la caficultura. Décimo segundo, promoción del turismo cafetero. Y décimo tercero, aprovechamiento de incentivos del Plan Verde. Esta convocatoria es un hito histórico porque en 100 años de la caficultura en Colombia estamos abriendo la oportunidad de que cualquier persona que quiera participar del mundo cafetero pueda venirlo a hacer sin ningún tipo de trabas, ni de procedimientos, ni de estructuras rígidas que lo impidan. Cualquier persona, cafecultora, estuvo invitada a este evento. Las instituciones del sector agropecuario estamos trabajando en una cadena de valor, la cual inicia con la información para la planificación. Ese es el papel fundamental de la UPRA, entregar información densa, calificada, oportuna. La reforma agraria cafetera es una realidad. Con la firma del Gran Acuerdo Cafetero con las asociaciones y cooperativas de todo el país y las instituciones agro, avanzaremos en el desarrollo económico, social y popular de las y los productores. El café colombiano vuelve a brillar. Colombia potencia agroalimentaria. Más de 549 mil familias son quienes dinamizan el sector cafecultor en Colombia, que en 2023 sumó una producción total de 10.9 millones de sacos. En este informe le entregamos las principales cifras del sector que hoy mueven los pequeños productores. Gigante es el municipio número 16 en producción de café en Colombia. Tenemos los mejores procesos de cafés especiales. Con este momento hay alrededor de 9 o 10 marcas de café especial desde mini cultivos. Hay gente que tiene menos de una hectárea, el promedio son tres hectáreas en nuestro municipio de Gigante. Tal como lo menciona don William Calderón, el café está en manos de los pequeños productores. Aproximadamente 549 mil familias se dedican a cultivar este grano, de las cuales el 96% corresponden a pequeños caficultores propietarios de menos de 5 hectáreas. Estos agricultores están distribuidos en 603 municipios de 22 departamentos del país y son responsables de generar el 60% de la producción nacional de café. Usualmente tienen tamaños prediales muy pequeños que no superan en promedio una hectárea. Una hectárea de café, pues por la densidad pareciera ser mucho, pero no es suficiente para mejorar los ingresos cafeteros. Las familias cafeteras producen más de 10,6 millones de sacos de café cada año. Sin embargo, el país cuenta con más de 6,2 millones de hectáreas aptas para el cultivo del café. Según datos del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria CIPRA, en Colombia más del 5,6% del territorio nacional cuenta con las condiciones adecuadas para el cultivo. Entre los departamentos con mayor aptitud se destacan Antioquia, Cauca, Huila, Tolima y Santander. Entre los principales municipios se encuentran el Tambo, Cauca, con 80 mil hectáreas, La Plata, Huila, con 54 mil hectáreas, Pitalito, Huila, con 47 mil hectáreas, Cajebío, Cauca, con 47 mil hectáreas e Ituango, Antioquia, con 44 mil hectáreas. Toda la información que genera la UPRA se encuentra disponible básicamente en dos sistemas de información. Nuestra página web www.upra.gov.co, pero particularmente el CIPRA. En el CIPRA es nuestro visor geográfico en el cual podemos descargar toda la información de aptitudes, de evaluaciones agrícolas municipales, de indicadores de informalidad, de distribución de la propiedad en 16 tamaños de propiedad. Toda esta información está disponible. La cadena del café es una de las más representativas de Colombia, no solo por su relevancia económica, sino también por su conexión cultural y social. Yo vengo de una familia cafetera del Valle del Cauca. Mi padre cultivó café 70 años y me enamora del café, lo que significa para Colombia, es un símbolo de orgullo nacional. El café colombiano no solo es una bebida, es una verdadera institución que recorre un largo camino desde su cultivo a la taza. Actualmente la mayor parte del café verde se destina a la exportación. Sin embargo, para el consumo interno, este se somete a procesos de tostión, molienda y empajado. Hoy por hoy jóvenes como Santiago desde Pitalito Huila no solo se dedican al cultivo, también ven en el café un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Aproximadamente llevo dos años estudiando el tema de varismo y catación. Esto yo los hago tanto porque me gusta y por incentivar a mis primos y a mis amigos que sí hay futuro en el campo. La reforma agraria cafetera es con todos y todas. Los productores le dijeron sí al llamado del gobierno nacional. A continuación, algunas voces de los participantes en la Asamblea Nacional Cafetera. En la Asamblea Nacional Cafetera transformamos la historia. Estas son las voces de nuestros productores y productoras del país que estuvieron presentes en las diferentes mesas de trabajo aportando su conocimiento. Soy Daisy Chavarro, vengo del departamento de Luila, municipio de Paicol. Soy cafetera de nacimiento y quiero que nuestra región sea más visibilizada, que tenga más atención por el gobierno y las mujeres rurales, campesinas, cafeteras, tengamos más oportunidad. Soy el consejero Edinson Camayo, del resguardo indígena de Pueblo Nuevo, del territorio Sartama Kiwe. Es la primera asamblea donde la base productora de café participa en un escenario nacional. Eso es visibilizar a los caficultores de manera directa con el gobierno, con las instituciones, sobre las problemáticas que tenemos como productores de café en cuanto a territorio, tierra para el cultivo, el mercado, la comercialización del café, pero sí que es más importante la industrialización, la tecnificación productiva del café. Mi nombre es Mari Escobar, vengo del municipio de Cajibido, departamento del Cauca. Soy mujer cafetera. Desde muy pequeña me ha encantado el café. Y me gustaría tener el apoyo del gobierno para las demás mujeres caficultoras que necesitamos tierra para desarrollar los proyectos productivos. Nuestro emprendimiento lo hacemos colectivamente con más de 50 mujeres que tiene la asociación Fortaleza y Paz. Estamos transformando nuestro café porque en la transformación hemos encontrado el verdadero valor agregado a nuestro producto. Es producido por las manos de las mujeres y las mujeres somos muy buenas para trabajar en el campo, muy unidas y lo que se hace con amor se ve reflejado en la taza del café. La Asamblea Nacional de Cafeteros contó con ocho mesas técnicas en las que se escucharon las voces de los productores y asociaciones con sus propuestas en pro de mejorar la caficultura en Colombia y por supuesto la calidad de vida de los productores. La voz de las bases cafeteras fue escuchada. El mandato popular del pueblo fue una realidad en la Asamblea Nacional Cafetera. La Asamblea era una deuda histórica que tenía el Estado colombiano con los micro y pequeños productores cafetaleros de Colombia. De tal manera que hemos encontrado respuestas en el gobierno nacional, pero sí estamos generando unas bases armónicas entre la sociedad civil, los que le ponemos el lomo al sol en las laderas donde se cultiva el café y el Estado colombiano. Entonces estamos diseñando una especie de hoja de ruta concertada. El café consolidó la nacionalidad de los colombianos hace 100 años. En los próximos 100 años aspiramos que la transformación real de esa situación caótica, de conflictos armados, de pobreza, de miseria, se transforme a partir del café y de la diversificación que estamos realizando en algunas de nuestras fincas. A través de mesas de trabajo integradas por bases cafeteras de todo el país y la institucionalidad, se construyeron los grandes acuerdos cafeteros. Hay ocho mesas de trabajo. La mesa número ocho es la mesa de reforma rural cafetera. En esa mesa estamos trabajando ANT, Ministerio de Agricultura, IGAC y UPRA. Estamos trabajando en un ejercicio de cadena de valor que inicia con la información, la planificación, la política pública y la ejecución, de tal forma que nosotros podamos entregar información cualificada desde la UPRA para la generación de política pública y la superación de los problemas estructurales de la caficultura, particularmente acceso y formalización de tierra. Esta reforma agraria cafetera busca entonces generar mecanismos e instrumentos que permitan el acceso a la tierra en las cantidades suficientes y en las unidades suficientes productivas para la dignificación del trabajo y de las actividades de las familias cafeteras. Proteger el suelo rural, proteger las tierras que son productivas es fundamental y eso los campesinos lo saben más que nadie. Pero la UPRA es la entidad o es la unidad de planificación rural que nos permite determinar cuáles son las aptitudes adecuadas del suelo, cuál es el manejo que debe tener y cómo lo podemos proteger a través del desarrollo y de la revisión y el tratamiento de múltiples datos e información. La protección del suelo agropecuario es fundamental para la reforma rural cafetera. Por esta razón, la UPRA también hizo parte de la construcción colectiva de propuestas de la Mesa de Agroecología. Belén de Ubría es una zona muy cafetera, también es muy platanera, pero tenemos también que implementar un poquito más la parte de agro, ¿verdad? Entonces en eso estamos con las mujeres. Nosotras las mujeres también somos muy cafeteras, ya somos muy barracas, todas cogen café, con ellas queremos implementar esa parte agroecológicamente, como otro tipo de siembra también. Hoy es un día muy importante para nosotros los campesinos, porque gracias a Dios contamos con estos contactos directos y con ellos podemos trabajar muy de la mano, lo que no teníamos antes. El Gran Acuerdo Nacional Cafetero es una realidad y cuenta con 13 puntos que van desde el fortalecimiento social y cooperativo, la estabilización de precios, la democratización del crédito, la productividad, entre otros. Te invitamos a visitar nuestra web upra.gov.co y conocer más detalles sobre el futuro de la caficultura en Colombia. La Mesa de Estadísticas Agropecuarias es un espacio que le sirve a productores y a usuarios de la información estadística. La primera plenaria se va a desarrollar en el principal puerto de Colombia. De distracción nos vamos a Buenaventura, en donde está Margarita. Margarita, ¿por qué empezamos en este lugar de Colombia? Hemos recorrido más de 500 kilómetros para llegar aquí, a Buenaventura, donde se llevará a cabo la primera plenaria de la Mesa de Estadísticas Agropecuarias, donde trataremos dos temas principales de la agenda del Gobierno Nacional, circuitos cortos de comercialización de alimentos y pesca artesanal. Estamos en el momento oportuno para que generemos una caracterización agropecuaria y podamos tener información pertinente que permita planificar y poder tener datos concretos sobre área, producción, rendimiento y a partir de allí saber cómo nos proyectamos para avanzar en la agroindustria en Buenaventura, que es una necesidad real que genera. Primero, resuelve un problema de soberanía alimentaria, pero avanzamos en el tema de la transformación de los productos para generar recursos, que es lo que necesita toda la familia para poder tener condiciones de vida dignas. Bueno, la importancia de realizar estos espacios en escenarios como este radica fundamentalmente en poder llevar esa oferta institucional, esa información estadística necesaria para la toma de decisiones a un nivel mucho más operativo y poderlo aterrizar en territorio. Eso nos permite desarrollar unos planes de ordenamiento, unos planes de ordenamiento mucho más acordes a la realidad y que sirve como instrumento para la toma de decisiones y los planes de desarrollo que actualmente se están desarrollando con los nuevos gobiernos municipales y departamentales. Durante la jornada, los productores fueron los grandes protagonistas y resaltaron la importancia de realizar estas socializaciones y de conocer las estadísticas disponibles a nivel sectorial. Además, exaltaron la pesca artesanal como una actividad clave para sus comunidades. Agradecerle a los funcionarios y a quienes nos invitaron para participar en esta primera reunión de UPRA y otras entidades que han venido del sector pesquero desde el nivel nacional. Es primera vez que estoy en un evento de estos. Es muy importante porque aquí me estoy dando cuenta que para uno poder obtener o beneficiarse los programas del gobierno tenemos que organizarnos, pero que también tenemos, es que debe tener en cuenta la institucionalidad y el gobierno, que nosotros los pueblos indígenas también somos pescadores, pero no somos pescadores de comercio, sino que somos pescadores para el consumo. Pero con el cambio del clima, el tiempo, pues también queremos también llegar a ese espacio para ser pescadores artesanales también. En la pesca hemos tenido falencia porque hemos encontrado que hay diferentes sitios donde hacen desembarque, sobre todo en la pesca artesanal, y donde se hace desembarque en diferentes sitios, pues se le dificulta a la autoridad poder a través del CPE conseguir toda esa información que se requiere. Pero sin embargo, pues con lo que ya se está presentando hoy, pues tenemos como una visión más clara cuando ya empieza el CPE realmente con este tema de la plataforma, en donde pues hay unos posibles acercamientos a los sitios donde los artesanales hacen desembarque para obtener mayor información. Y esencialmente hace unos 20 años nomás para acá, realmente este país tenía un gran desarrollo de la pesca industrial, y casi que la connotación con camarones y con atún era lo más importante para este país, y lo otro se veía con cierta reserva. Pero sorprendentemente con el cambio de actividades, con el cambio de necesidades y la generación de suministrar alimento a nuestra gente, la pesca artesanal tuvo una connotación, un desarrollo impresionante. Tanto así que la relación de la pesca industrial con la pesca artesanal está ahora, 70% es pesca artesanal y el 20%, 20-30% es pesca industrial. Durante la plenaria participaron más de 80 productores de la región, quienes conocieron el Sistema de Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, CPEC, de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, además recibieron los protocolos sanitarios del ICA y Agrosavia, socializó la Biblioteca Agropedecuaria de Colombia, BAC. Todas herramientas claves para continuar consolidando el sector pesquero cada vez más desarrollado en la región pacífica de Colombia. Hemos visto en desarrollos en el Chocó Norte, por lo menos, que ya esa organización campesina ya quiere tomar información y conocer más detalles del CPEC, ya son ellos mismos que ingresan la información y ya quieren ellos ser ellos mismos los que analizan la información o que quieren conocer esa dinámica, cuáles son esos recursos que le están dando más ingresos y cuáles son los que están apareciendo en una temporada o en otra. La UPRA continuará desarrollando estas plenarias en diferentes regiones del país a fin de facilitar e incentivar el acceso a la información de todos los productores. La UPRA dispone de un conjunto de 205 datos en el portal de Datos Abiertos. Conoce cómo acceder a ellos. Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su aprovechamiento. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional fomenta la transparencia y rendición de cuentas, la participación ciudadana, la creación de nuevos productos y servicios, innovación y nuevos conocimientos. Son datos que están publicados en una plataforma del Gobierno digital y tienen características importantes porque son libres, porque son primarios, porque no necesitan una licencia para acceder, son de fácil procesamiento, digitales y no necesitan credenciales. Lo puede utilizar cualquier persona para sus diferentes análisis. De las entidades que publican en la plataforma, la UPRA es la entidad que más ha dispuesto conjunto de datos en dicho portal. Es así como los departamentos tienen un gran universo de datos que fortalecería su gestión. Y en el 2023 tiene un corte de 205 datos disponibles para análisis. Recientemente se actualizaron los datos de San Andrés y Providencia, los cuales pueden ser utilizados por la ciudadanía y las entidades para fortalecer su planificación productiva y autóctona. Esta información está publicada en www.datos.gob.co. Allí podrá encontrar un curso gratuito que le permitirá conocer los elementos básicos y las herramientas disponibles para realizar los procesos de apertura, calidad y uso de datos de manera correcta y oportuna. O ingrese a nuestra página web www.upra.gob.co. En el botón de transparencia haga clic en información de interés, seguido de datos abiertos. Allí encontrará la información que la UPRA ha dispuesto para la ciudadanía y entidades. Llegamos al final de este espacio. Recuerde que para más información puede consultar nuestra página web www.upra.gob.co y nuestras redes sociales donde aparecemos como arroba UPRA Colombia. Hasta pronto. Colombia, potencia de la vida. www.upra.gob.co